Muy buenas, todo bien, estamos enteros, muy buenas mis queridos amigos y amigas y bienvenidos de nuevo al Ghost Recon Willams con el Tito, estamos en el modo Ghost, eh, uy que ha pasado con ese helicóptero que se ha caído, jajajaja, que si, bueno amigos y amigas estoy en el modo Ghost, pum, con mi calibre 50 y os vengo a explicar un par de cositas rápidas, os voy a enseñar todas las recompensas que vais a poder conseguir a partir del día 31 de julio 31 que estará disponible este modo Ghost que os trae en exclusiva el Tito, realmente amigos y amigas me tocó retrasar este vídeo con lo cual ya está disponible el modo Ghost y si queréis conseguir las recompensas rápidos recordad que no tenéis restricción por dificultad, o sea que podéis jugar el juego en arcade y os lo podríais pasar y conseguir las recompensas rápidas, vale, nosotros lo haremos en extremo con paciencia y disfrutándolo bien, ya os traeré un gameplay aunque sea antes de que nos lo pasemos con el exoesqueleto, pero recordad que el exoesqueleto no nos da ninguna mejora física, simplemente es una apariencia, vale, es una apariencia de exoesqueleto, ya está disponible para todo el mundo el modo Ghost a día de hoy, o sea que disfrutadlo, ya podéis desbloquearlo todo y probadlo, ahora si os dejo de nuevo con el Tito, bueno amigos y amigas para que esperar más, verdad, os voy a enseñar un pequeño fragmento de un gameplay con un exoesqueleto para que lo veáis, vale, simplemente es una apariencia que nos pone la armadura de exoesqueleto, pero no podemos correr más, ni saltar más alto, ni tenemos más defensa, ni nada, nada, vale, simplemente pues es una apariencia muy chula, la verdad, tendremos variaciones de ella, la de tier 1 será 1 seguramente, o ya veremos, o podremos aplicar pinturas, vale, en principio esta es la básica, la gris, muy chula, mirad, vale, para que veáis, súper guapo porque parecemos como un robot, vale, o sea, está muy chula, pero nada más en especial, vale, no es que, eso, no es que nos dé poderes, ni nada de nada, vale, no os quería hacer esperar más, ya analizaremos todo bien, lo veremos bien, el exoesqueleto y todo, pero aquí lo tenéis amigos y amigas, eso es el exoesqueleto que vamos a poder desbloquear, entre otras muchas cosas, en el modo Ghost, pasarlo muy bien, dejo otra vez al tito, le doy paso, vale, todas las recompensas que vais a poder conseguir con ese nuevo modo, para ello me voy a ir al modo pausa, voy a ver aquí, vale, esto es lo que vais a tener el día, el martes que viene, si no equivoco es martes día 31, vale, de la semana que viene, esto es lo que vais a tener todos gratuitamente, poderos pasar el juego y al poder volver a pasar, a volver a pagar, a poder, si me digo, a poder, me corto la lengua, jajaja, al volveros a pasar el juego, vale, os darán recompensas, con lo cual, es como un incentivo más para volveros a pasar el juego, que sé que tenéis muchas ganas de volverlo a hacer, y aquí vemos la lista de lo que vamos a poder desbloquear, como podemos ver, en la mayoría de los casos, lo que nos van a dar son monedas prestigio, estas monedas que pone 400 en naranja y en una esterita, son una nueva economía del juego, que podemos gastarnos en la tienda, en unas nuevas cajas, que incluyen nuevos vehículos y nuevas cositas, vale, vamos a ir aquí a... tienda, jajaja, vamos aquí, veis que tenemos dos, tenemos dos pestañitas, la pestañita de antes, la de dinero normal, vale, la de la economía normal, la que conseguimos haciendo el truco de las cajas, guiño guiño, jajaja, vale, y la nueva economía naranja, que la conseguimos, pues eso, haciendo este modo, jugando PvP o lo que sea, vale, con estas nuevas monedas nos compraron nuevas cajas, con nuevos contenidos súper chulos de todo, iconos, nuevos aviones, barcos, vehículos, jajaja, barcos igual no, vale, pero ya me entendéis, coches, todoterrenos y de todo. Gracias por comentármelo, porque en los comentarios, porque gracias a vosotros os lo puedo decir, las cosas que hay nuevas, helicóptero cobra la unidad, helicóptero ligero de Santa Blanca con metralleta y misiles, son dos diferentes, camión de Santa Blanca de los convoys, tanto el de comunicación como los de combustibles, vale, jet privado, un avión totalmente nuevo, un jet privado, camión blindado con chapas puestas en las ventanas, rollo apocalipsis, y un ariete al estivo del quitanieves, vale, como los que han puesto en el GTA V, sedán familiar en un deportivo de cuatro puertas, vale, como los que se ven aparcados en las zonas de Santa Blanca, un nuevo todoterreno trofeo, con el que usan los tenientes súper chulos, vale, eso es todo lo nuevo que han metido en las cajas, aparte de muchas cosas más, nuevas armas, nuevos iconos de los personajes de Raibon Sinks, pinturas, exoesqueletos y de todo, lo dicho, gracias por toda esa información, amigos y amigas, para que lo pueda compartir con vosotros, y sigamos viendo todas las recompensas, bueno, pues ya sabemos que podemos conseguir, y para qué sirven estos puntitos naranjas que ponen 400, no, 400, 400, pues eso sirve para la tienda esa, vale, como podemos ver, lo que nos da este nuevo modo, aparte de recordar que solo podemos usar un arma, que para poder cambiar el arma tenemos que venir a los sitios de recoger donde, cogemos munición, vale, pues ahora aquí es la única sitio donde podemos entrar en el armamento y cambiarlo sin ningún problema a todas las armas que tenemos desbloqueadas, igual que los aspectos y todo esto, los tenéis disponibles en el nuevo modo Ghost sin ningún problema, vale, lo único que solo podéis llevar un arma y una pistola, vale, podéis llevar la que queráis mientras las tengáis desbloqueadas sin ningún problema, simplemente que si estáis en medio del juego no la podéis cambiar mágicamente, vale, veis, si me pongo aquí en medio del juego no las tengo, veis, no las tengo, si me dice, solo las puedes cambiar en las cajas de munición y de accesorios, vale, tanto en estas como en estas, en estas sí que puedo acceder y ponerme el arma que yo quiera, ok, vale, queda claro, ¿no? Vale, vale, perfecto, pues sigamos con lo que vais a poder desbloquear, vale, para que veáis que no tengáis prisa, cada vez que matemos un jefe de una provincia nos van a dar 400 puntos para tienda nueva, aparte de eso, cuando completemos todas las provincias de un tipo, por ejemplo, desmantela la seguridad al 100%, veis, nos van a dar los pies del exoesqueleto, así es como se consigue uno de los exoesqueletos, vale, yo creo que los otros se conseguirán en las nuevas cajas, prestigio, casi seguro, vale, los amarillos y todos esos, cuando desmantelas la influencia al 100% te dan el del pecho, cuando matas al sueño te dan el casco, cuando desmantelas el contrabando te dan las piernas y cuando desmantelas la producción te dan la mochila, no afectan al juego en principio, no hacen que corras más ni que saltes más, simplemente es decorativo, ¿ok? y me diréis muchos, ¿y qué es eso de desmantela la seguridad? muy fácil, en cada provincia os fijáis que debajo pone seguridad, contrabando, producción, pues si hacéis todas las provincias de contrabando os darán, ¿qué os darán? pum 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 las piernas, ¿veis? si hacéis todas las provincias de seguridad os darán, pum 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 los pies, ¿entendéis? eso es para que si queréis, mientras os vais pasando el juego, elegir las provincias por el tipo, por si queréis así, cuando pasáis todas las provincias de un tipo, las habéis completado, os dan una pieza, ¿ok? así se desbloquean las cosas en este nuevo modo de juego, luego cuando alcancemos el nivel 30, porque empezamos el nivel 1 otra vez, ¿vale amigos y amigas? nos dan 3000 monedazas, ¿vale? y una pintura, una pintura ahí súper guapa, ¿vale? luego cuando lleguemos al tier 1, nos darán otras 3000 monedazas y otra pintura más guapa aún, ¿vale? por lo demás, todos los jefes nos van a dar 400 monedas, que 400 monedas es justo lo que gastan las cajas estas, ¿vale? con cada jefe que matéis nos vamos a poder comprar una caja, excepto que si cuando completemos cosas específicas, como matar al sueño o llegar al nivel 30, nos darán 3000 y tal, ¿vale amigos y amigas? pues eso es el modo gos, ¿vale? nos van a complicar un poco la jugabilidad, solo podemos llevar un arma, para cambiar el arma tenemos que venir a estos sitios y nos van a recompensar por volvernos a pasar el juego, ¿ok? no tiene más secreto de eso, estará disponible el día 31 de julio para todos los jugadores, ¿vale? si tenéis el Season Pass 2 ya podéis jugar, disponéis de 7 días antes, pero por lo demás es todo gratuito, ¿vale? lo que son las misiones nuevas del... del... Raybon 66, las del Depredador, las de Sam Fisher, todo eso es gratuito, o sea que no os preocupéis por el Season Pass, ¿vale? y hablaremos de ello, voy a ver si están aquí las misiones del... vale, están todos bloqueadas, hay que volverse a pasar el juego entero, no puedo... no puedo hacer ninguna locura recordad para que os sirva de ayuda, que una... cuando volvéis a empezar el juego las misiones se desbloquean aquí cogiendo la información importante, ¿vale? para que no os queréis bloqueados y poco más amigos y amigas, no olvidéis coger vuestra ballesta ya habéis visto todas las recompensas que nos van a dar en... que es esto por pasarnos el juego otra vez espero que mientras en las cajas de prestigio, que para eso nos dan todas estas monedas, desbloqueemos otro exoesqueleto para la gente que no quiera volverse a pasar el juego o lo que sea pero es una buena manera de conseguir las nuevas monedas, ¿vale? y volverse a entretener y poco más amigos y amigas os recomiendo si vais a empezar a jugar el martes o cuando empecéis a jugar que recordad que la muerte es definitiva si no te resucitan en este modo, se acabó, tenéis que volver a empezar, se pierde todo pero no os preocupéis porque todas las monedas que habéis ganado ya las tenéis para vosotros, o sea que lo podéis farmear y repetir esto mil veces si queréis ¿vale? para farmear monedas como en las otras campañas, al empezar la campaña tenéis tres para elegir para poder crearos tres campañas y con tres personajes por si los compartís con un amigo, con la familia y tal cada uno puede tener su personaje e ir desbloqueando puntitos y tal igual y ya está, amigos y amigas esto ha sido todo si tenéis alguna duda recordad que en el vídeo os tengo explicado todas las novedades de este parche Operaciones Especiales 2 gratis para todo el mundo una pasada como siempre con nuevas clases, nuevos mapas y nuevo de todo nuevas armas, hasta 100 ítems, vehículos, armas, pinturas y todo algunas se consiguen aquí, o casi todas realmente se consiguen aquí también, con las nuevas cajas prestigio y pasándote el juego y poco más, a pasarlo bien, que es lo importante espero que os haya gustado este pequeño vídeo me quedo aquí liando la parda en Bolivia que hay mucho que volver a hacer mucho que matar y ya sabéis, si queréis más Ghost Reco en Wildlands no olvidéis dejar un buen like suscribiros para uniros a la familia y de verdad gracias por estar ahí nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias!